Los portones de la máxima casa de estudios amanecieron tomados por un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esto se debió a que están molestos porque los dirigentes del transporte público, en especial Jorge Lanza y Marvin Galo, jugaron con la población al aceptar un aumento, por lo que ahora son ellos los que seguirán con esta lucha. Repudiamos la conducta de la dirigencia de los transportistas, los empresarios Marvin Galo y Jorge Lanza, quienes instrumentalizaron al pueblo hondureño, haciéndole creer que buscaban un beneficio colectivo, cuando en realidad su fin eran intereses personales y económicos. Por lo anterior expuesto, pedimos una reunión de manera urgente con el sector transporte y el régimen de turno, para exigir la rebaja del 50% de descuento al pasaje para estudiantes, personas con discapacidad, personas embarazadas o mujeres en estado de embarazo, asimismo a personas de la tercera edad. Los dirigentes de la toma de la UNAM le hicieron un llamado a los demás estudiantes de colegios, para que al igual que ellos, también paralicen sus labores, exigiendo un descuento en el pasaje. A los estudiantes del sector de educación media en todo el país, a pararse sus centros educativos e irse a huelga general, exigiendo el descuento del 50% al transporte público, cooperatizado y privado. Los manifestantes desde adentro de las instalaciones de la autónoma, convocaron a los demás universitarios para realizar una asamblea general con ellos, y consultarles si están de acuerdo con la toma de la autónoma. En su mayoría levantaron la mano aceptando e incluso apoyando las exigencias de sus compañeros. Así como nosotros apoyamos el paro del transporte en algún momento, cuando esperábamos que los dirigentes del transporte no traicionaran al pueblo hondureño, así también nosotros estamos manifestándonos en contra del incremento al transporte. Porque fue un duro golpe que nos acaba de dar el sector transporte, pensando de que ellos verdaderamente lo que buscaban era el bienestar del pueblo, y lo único que pudimos ver y comprobar es el interés mezquino que tienen ellos contra la población hondureña. Entonces como estudiante consciente estoy de acuerdo y apoyo la toma de la Universidad Nacional. Estamos de acuerdo con los compañeros que están allá adentro, y los que estamos acá afuera creo que lo mismo estamos apoyando, porque lo que se exige es que el transporte urbano ha aumentado, tanto como los taxis como los buses, ¿verdad? Y nosotros los estudiantes, como personas comunes y corrientes, nos prestamos a apoyarlos a ellos. Apoyamos contundentemente, le damos un aplauso a nuestros compañeros que están tomando esta acción en pro de los derechos de todos los y las estudiantes. Parte de la manifestación también fue realizar una marcha en donde señalaban que como estudiantes también merecen ser beneficiados. Con imágenes de Osvaldo García, Paula Cobos, Noticias.